Enormes y potentes máquinas imprescindibles en cualquier explotación agrícola, con una enorme capacidad para arrastrar toda clase de aperos de labranza o remolques por grandes extensiones de terreno. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, los 5 mejores tractores americanos. Massey Ferguson 8740S Es un tractor fabricado en los Estados Unidos, que fue diseñado para proporcionar el rendimiento, la eficiencia y la versatilidad necesarias para hacer frente a cualquier trabajo que se le presente, ya sea que se trate de cultivos en hileras, operaciones lecheras, siembra o transporte de carga. Se encuentra impulsado por un motor de 8,4 litros y 6 cilindros, capaz de generar 400 caballos de fuerza de potencia a 2100 revoluciones por minuto, con un par máximo de 1600 Nm. El enganche trasero de 3 puntos de este modelo cuenta con una capacidad máxima de elevación de hasta 12.000 kg, contando como opcional con un enganche delantero con una capacidad de 5.000 kg. Su transmisión variable continua brinda total comodidad al operador y una óptima eficiencia de combustible, permitiéndole desplazarse a cualquier velocidad entre 0,03 y 50 km por hora a cualquier régimen de motor, mediante dos gamas de trabajo. Sus dimensiones son de 6,20 m de largo, 3,10 m de ancho y 3,52 m de alto, siendo su peso sin lastre de 10,8 toneladas. Challenger 1050 En la terminal o en el apoyabrazos multifunción, están coordinadas con los colores de los controles que las operan, y su diseño ergonómico mantiene todas las tareas y funciones cómodamente al alcance del operador, lo que reduce el tiempo y la fatiga. Este tractor cuenta con un motor de 12,4 litros y 6 cilindros, que es capaz de generar 517 caballos de fuerza de potencia a 1.700 revoluciones por minuto, con un torque de 2.400 Nm. En lo que respecta a su transmisión, esta es variable continua, presentando unas velocidades máximas de 50 km por hora hacia adelante y 33 km por hora en reversa. Su largo, ancho y alto son de 6,14, 3 y 3,56 m respectivamente, siendo su peso de 14,2 toneladas y la capacidad de su depósito de combustible de 799 litros. New Holland T9700 Es un potente tractor articulado fabricado en los Estados Unidos, que combina su fuerza, versatilidad y su conectividad incorporada, para generar una máquina altamente eficiente y productiva. Se encuentra equipado por un motor de 12,9 litros y 6 cilindros, el cual es capaz de desarrollar una potencia de 620 caballos de fuerza a 2.100 revoluciones por minuto, contando con un torque máximo de 1.400 Nm. Este tractor dispone de dos opciones de desplazamiento, con ruedas u orugas, como si también con dos opciones de transmisión. Una tradicional con 16 marchas hacia adelante y dos marchas hacia atrás, y otra con una moderna e intuitiva transmisión variable continua, contando con una velocidad máxima de 40 km por hora en la versión con ruedas y 31 km por hora en la versión con orugas. Con 7,62 metros de longitud, 3,05 metros de ancho y 3,96 metros de alto, su peso básico en la versión con ruedas es de 22.375 kg. Case Stager 620 Eficiencia de combustible récord y un historial probado de rendimiento y productividad, eso es lo que caracteriza a este potente tractor articulado de origen estadounidense, disponible en versiones con ruedas u orugas. Gracias a su poderoso motor de 12,9 litros y 6 cilindros, es capaz de generar unas potencias nominal y máxima de 620 y 680 caballos de fuerza respectivamente a 2.100 revoluciones por minuto. Cuenta con una transmisión full power shift con 16 marchas en avance y dos marchas en reversa, pudiendo alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora. Sus medidas son de 7,62 metros de largo, 3,04 metros de ancho y 3,96 metros de alto, contando con un peso básico de envío en la versión Quad Track de 22,10 toneladas y con una capacidad de elevación en su enganche trasero de 3 puntos de 8.949 kg. John Deere 9RX 640 La nueva serie 9RX de este gran fabricante de maquinaria agrícola estadounidense viene con más potencia y gracias a las nuevas opciones de lastre, también con una mayor capacidad de arrastre. Además, su reducido ancho en transporte, la velocidad máxima por carretera de 40 km por hora y la suspensión de la cabina de cuatro postes facilitan el desplazamiento entre los campos. Está impulsado por un motor de 14,9 litros y 6 cilindros, capaz de generar 640 y 680 caballos de fuerza de potencia nominal y máxima respectivamente a 2.100 revoluciones por minuto, con un torque de 2.890 Nm. Este tractor cuenta para su desplazamiento de cuatro potentes orugas y en lo que respecta a su transmisión, esta es una Power Shift de 18 velocidades. El 9RX 640 mide 8,31 metros de largo, contando con un peso base de 25,5 toneladas y con una capacidad de elevación en su enganche trasero de 3 puntos de 9.072 kg. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!